En el sector Las Terrazas de Quibdó, inescrupulosos iniciaron una excavación cercana a la base de la estructura del circuito rural que puso en riesgo el servicio de energía de los municipios de Yutu y Lloró. Los operarios de la empresa distribuidora del Pacífico Dispac también hallaron a una persona cortando un árbol que cayó sobre las redes del circuito Medrano 1, causando una falla franca masiva que alimenta gran parte de la ciudad de Quibdó. La empresa hace un llamado de atención a todos los habitantes para que no realicen este tipo de actividades ilegales, porque no solo ponen en riesgo su vida, también la de la comunidad, además de alterar el sistema eléctrico. En estos momentos de emergencia de salud por el COVID-19, es fundamental que el servicio no falle, ya que toda la población está en aislamiento preventivo obligatorio en sus viviendas, además de arriesgar la vida del personal de la empresa.